No, no me he vuelto loco ni estroleo. Habéis leído bien. Cabe la posibilidad de que tu existencia haya comenzado hace unos segundos. Estoy diciendo que las cosas que te rodean hace 5 segundos no estaban ahí y que todos los recuerdos que tienes de una vida anterior son falsos. Y no, nadie te ha tendido una trampa. Ningún ser ultrapoderoso ha querido que esto fuera así. Ha sido todo fruto de la más pura de las casualidades. Ok, muchos pensaréis que estas afirmaciones son más propias de señores boomer con voz somnolienta, pero os pido que os quedéis conmigo. Os aseguro que hay física de la buena detrás de esto. Todo viene a raíz de un vídeo anterior, en el que explicábamos qué significaba eso de que la entropía siempre aumenta. Una manera pija de decir que los sistemas evolucionan a los macroestados con más configuraciones. Dicho fácil con un ejemplo. Un plato y un cubito de hielo. Temperatura ambiente. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Fácil. Las moléculas del agua, agitadas por la temperatura, irán abandonando la delicada estructura que forma el hielo e irán poco a poco repartiéndose por todo el plato. ¿Por qué nos parece esto lógico? ¿Por qué no consideramos la posibilidad de que las moléculas de agua se queden en el cubo? Es una cuestión de probabilidad. Si comparamos el número de maneras en las que las moléculas pueden quedarse formando la estructura del hielo y el número de maneras en las que pueden estar danzando por el plato, vemos que la diferencia es una barbaridad. Estamos jugando en una ruleta en el que casi todas las casillas son de un color. Ya sabemos de antemano cuál es la apuesta ganadora. Lo primero es lo más probable que suceda por goleada. Y por eso, en todas las ocasiones, en todas las partidas que se juegan, vemos que los cubitos se derriten. Esto es lo que esconde el segundo principio de la termodinámica. Y justo en estas últimas palabras se atisba una brecha. Sigamos con el cubito. A cada momento que pasa, las moléculas en el plato se van moviendo, lo que cambia la configuración del sistema, viajando por este tablero. Este viaje transcurre por las casillas de fiesta en el charco, lo que es normal. Hay tropecientas de ellas. Pero lo mágico es que si dejamos pasar el tiempo suficiente, un tiempo inmenso, eso sí, el sistema en su viaje volverá a pisar una de las casillas en las que comenzó. En el mundo real significaría que, de repente, de manera completamente espontánea, de un charco de agua emergería un cubito de hielo perfecto. ¿Qué? ¿Acaso no es esto algo imposible? Bueno, no creo que nadie haya visto algo así. Pero desde un punto de vista físico, no es algo imposible. Moverse más rápido que la velocidad de la luz es físicamente imposible. Pero que trillones de moléculas, al mismo tiempo, coordinadas, se junten de la manera precisa para reconstruir la estructura del cubito de hielo, no lo es. Simplemente han coincidido que, tras un último golpe en su fiesta, todas han adquirido justo la velocidad correcta y han apuntado al lugar indicado para volver conjuntamente al estado inicial. Ninguna ley física se ha violado aquí. Es simplemente una casualidad como un piano. Un piano del tamaño de Andrómeda, pero una casualidad que puede suceder. Y esto no me lo estoy sacando de la manga. Hay una prueba matemática, el Teorema de Recurrencia de Poincaré, que dice que si tú dejas el suficiente tiempo ese plato con agua, en algún momento vas a ver cómo aparece de ahí un cubito. A lo mejor no exactamente el que tenías al principio, pero uno muy parecido. El tiempo que tendrías que esperar es irrisorio, es un número que cuesta decir en voz alta. Y es normal. El sistema vaga por todas sus posibles configuraciones y hay muchas. Pero aunque hay una probabilidad ridícula de que esta casualidad pueda darse, si eres insufriblemente paciente, esta casualidad se producirá. Esto aplica a todos los sistemas. Aire que espontáneamente se va a un rincón de la habitación y asfixia a los presentes, cerveza derramada que regresa espontáneamente al vaso, son las cosas que el Dr. Manhattan en Watchmen llamaba milagros termodinámicos. Es decir, que la segunda ley de la termodinámica no es una ley en el mismo sentido que la segunda ley de Newton. Es una ley estadística. F es igual a m por a siempre funciona mientras estés en su rango de aplicación. La segunda ley de la termodinámica tiene una pequeñísima probabilidad de que pueda quebrarse, pero es tan extremadamente diminuta que la consideramos infalible. Y esta puerta mínimamente entreabierta es lo que ha llevado a algunos a especular este siniestro escenario. Imaginaos una nebulosa que flota en el espacio, una gran nube que contiene todos los elementos esenciales. Sus átomos llevan aquí moviéndose erráticamente durante eones y eones hasta que sucede el golpe de gracia. Por pura casualidad, algunas partículas de la nebulosa rebotan, se dirigen hacia su centro y empiezan a ensamblar una curiosa estructura. Las primeras partículas, repito, de casualidad, se enlazan para crear roca y piedra, en la que otras partículas, que a la vez forman agua, nitrógeno y oxígeno gaseoso, se posan. También otras, una vez más de casualidad, se juntan en complejísimas biomoléculas rodeadas de otras complejísimas biomoléculas. Incluso hay muchos casos en el que estas organizaciones se forman repetidamente, creando sistemas biológicos que pueblan este recién nacido planeta. A su vez, otras partículas, sí, de casualidad, deciden pegarse formando combinados de materiales, armazones que se extienden kilómetros, rellenos de pequeños elementos. Por último, y sorpresa, a través de una casualidad tan grande que es para llorar, las partículas finales encajan para formar otro montón de sistemas biológicos, pero con un órgano especialmente complejo y rico en detalles. Y cada uno de estos órganos es ensamblado de una manera distinta en cada caso, colocando cada circuito y cada hormona de la manera precisa como para que el propietario piense que tiene un pasado, que tiene una relación previa con otros seres, que siempre ha sido el propietario de uno de los armazones, que la roca que está pisando lleva existiendo durante miles de años y que de manera consciente ha clicado en un vídeo que otro ser cree haber escrito. Un Big Bang accidental y silencioso. Qué loco, ¿eh? Y ya ya ya, muchos pensaréis que me he pasado al equipo de los del croma mal hecho, pero no. Por muy especulativo que sea, esto es parte de la historia de la física. Y es que a finales del siglo XIX el origen, o no, del universo era un completo misterio. Hoy entendemos bien el problema. Que las estrellas brillen y las galaxias se coloquen en bellas estructuras es algo raro. Si tengo que adivinar cómo deberían estar colocadas las partículas del universo, yo apuesto por esto. Una sopa uniforme y aburrida de partículas. Microestados, gente. Hay muchísimas más maneras de tener el cosmos así que así. Es el cubito y la balsa de agua. Así que si lo que vemos es lo primero, es porque el universo ha tenido que comenzar en un estado de baja entropía. Hoy en día estamos evolucionando al estado de alta entropía. El cosmos está en proceso de bajar la pirámide. Somos el precioso hielo derritiéndose en el caótico charco de agua. Ahora, porque el universo comenzó de esta manera era algo que intrigaba a Boltzmann, por lo que él sugirió lo siguiente. Puede que el cosmos haya estado aquí eternamente, en forma de sopa caótica, y en algún momento de su inmensa edad, una zona de ella haya sufrido una de estas supercasualidades, bajando brutalmente su entropía y sembrando las condiciones perfectas para que el universo floreciera. Todo por puro azar. Esta idea no ha sobrevivido a nuestros días. Nuestra visión actual del universo, el Big Bang e inflacción, se ajusta mucho mejor a lo que vemos y se la ha comido. Además, ni siquiera era del todo popular en el pasado. Feynman, muchos años después, argumentó por qué deberíamos descartarla. Si es verdad que hemos salido de un trozo de la sopa, ¿por qué no vemos el borde que nos separa de ella? Hoy en día, con cartografiados muchísimo mejores de los que tenía Feynman, no hemos detectado la presencia de nada por el estilo. La estructura filamentosa del cosmos continúa y continúa. Y cuanto más grande vemos que es, más improbable se vuelve la idea de Boltzmann. Más partículas tienen que entrar en la casualidad para que encaje con lo que vemos, haciendo que este improbable evento sea más absurdamente improbable. Lo mismo aplica con la Tierra apareciendo hace 5 segundos. Si esto fuera correcto, no te preocupes. En unas horas debería haber un montón de astrónomos sorprendidos al encontrar un borde que no debería estar ahí. Si esto no ha pasado, podemos estar tranquilos. Pero entonces vino Eddington. Y en un intento de ridiculizar la idea de Boltzmann, hizo que evolucionara a una más tenebrosa. Si todo el universo está aquí gracias a una de estas casualidades, dijo. ¿Por qué no pensar que sucedió una mucho más sencilla, pequeña y totalmente equivalente, en vez de pensar que miles de millones de años luz se han colocado correctamente al azar, por qué unas pocas partículas no podrían ensamblarse formando un solo cerebro. Un cerebro estructurado justo de una manera que le haga pensar que vive una realidad física. Un universo con sus leyes, en una roca llena de plantas, animales, personas con su historia, su cultura, pero siendo nada de esto real. Este precursor de «vivimos en una simulación», bueno, sin que la simulación la haya creado nadie, es el infame Cerebro de Boltzmann. Y ya, Eddington del Diablo, adelantándose a Matrix en 50 años. Los cerebros de Boltzmann son el tema perfecto para aguar una fiesta entre físicos. Primero porque nuestra imagen actual del universo, el modelo Lambda-CDM, permite que puedan aparecer. El hecho de que el cosmos vaya a tener un horizonte estable, encerrando las partículas y haciendo que sus posibles configuraciones sean finitas, y que haya todo el tiempo del mundo, deja abierta la posibilidad de que un cerebro pueda formarse de casualidad. Para algunos físicos, esto significa que Lambda-CDM tiene una especie de inconsistencia y que se debería rechazar o modificar. Para otros, es una idea ultra especulativa que mejor no tener en cuenta. Lo que me lleva al segundo punto. Si tú o yo somos un cerebro flotando por ahí, no tenemos ninguna manera empírica de confirmarlo. Los argumentos son lo único que tenemos. Entre ellos el que más me consuela es el siguiente. Si fuera un cerebro de Boltzmann, eso quiere decir que vivo en una simulación que justo tiene unas leyes físicas que sugieren que pueden existir los cerebros de Boltzmann. Hmm, qué casualidad. Es decir, que de todas las posibles vidas de ensueño que podríamos tener dentro de estas simulaciones aleatorias, ¿nos ha tocado precisamente en el mismo tipo de universo que hay fuera? Y si no es así, ¿qué sentido tiene discutir sobre unas leyes físicas hipotéticas de las que no podemos saber nunca nada? Una vez más, este argumento hace que este improbable evento sea más absurdamente improbable. Así que que todo el mundo se relaje. Lo dejamos por hoy. Pero una cosa más, gente. Continuamos en Fluxer sacando la ciencia de películas y series. Recordad que publicamos cada dos semanas los martes. Y están ya disponibles los vídeos de Harry Potter, Doctor Who, Coherence y Watchmen. Os dejo con un sneak peek. Harry Potter, para muchos la saga de ficción que ha marcado nuestra infancia, con un mundo de fantasía tan extenso y detallado que es inevitable no hacerse algunas preguntas. ¿Hay que pagar matrícula para entrar en Hogwarts? Pero aún así, hay un objeto del mundo mágico de Harry Potter que podría hacerse realidad parcialmente. Doctor Who, la serie de ciencia ficción más longeva del mundo. Todo gracias a proporcionar una excusa para poder cambiar a su actor principal. Si queréis mi opinión, el mejor Doctor el onceavo. Vamos a comentar la herramienta más utilizada por el Doctor, la TARDIS. Coherence, una película que con mil veces menos presupuesto que Avatar acaba siendo mil veces más interesante. En la película deducen que todo este choque de mundos es debido a la presencia de un cometa y a los extraños efectos de la física cuántica. Tenemos cosas que comentar. Watchmen, la película que todo el mundo odia basado en el cómic que todo el mundo adora. ¿Por qué? Yo qué sé, iros al canal de Dayo, a mí me toca hablar de ciencia. Pero vamos, si has entrado en este vídeo es porque quieres oír hablar de Superman. Digo, del Doctor Manhattan. Uy, qué día más tonto. Tenéis un enlace a los vídeos en la descripción. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos.